Aguirre va y se toma tiempo para meter el cuerpo, bajarse bien sobre la marca, saca este centro el despeje defensivo de Félix Torres y luego aquí Funes Mori da un latigazo como si lo hubiese Vamos a ver aquí si hay o no hay, ay caray, esta es de VAR Porque además Orrantia no hace absolutamente nada El fútbol no se juega así, entonces la decisión termina siendo más complicada Aquí va Pérez Durán que dice, ¡penalte! Toma muy poco impulso, dos o tres pasitos en la distancia de la pelota Acevedo salta en la línea de fondo, Pérez Durán checa que nadie se meta al área ¡Viene Funes! ¡Gol! 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 ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Celebra la afición rayada! ¡Cobra impecable el mellizo! ¡Y Rayados vuelve a tomar ventaja! ¡3 a 2, Caro! Lo engaña perfectamente Funes Mori a Carlos Acevedo, nada sencillo engañar a un tipo como Carlos Acevedo Y mucho más porque ha sido compañero de selección Aquí rápido le pega muy bien el balón, lo engaña y bueno, busca portería Tres por dos, ya se adelanta nuevamente el equipo de Monterrey ¡Qué manera de retomar confianza en su regreso a las canchas de Rogelio Funes Mori, Marc! Sí, y ha sido muy criticado, no solo por la afición de Rayados, por el entorno de la selección mexicana Poniendo en duda sus convocatorias o no, y eso creo que de mantener ese nivel Yo no tengo ninguna duda porque el Tata había demostrado muchísima confianza en él ¡Buenita! ¡Gracias!